...dijo acerca de Carolina que por cierto, después de ahí, Brandon se agarró a la Argentina y la cepilló y a mí me estaban echando la culpa que porque la Argentina salía conmigo y no sé qué cosa. Oye, pero es que la vieron subiendo a mi casa. Yo no tengo nada que ver. Si la Argentina se fue conmigo es porque ella quiso. Yo no lo obligué. O sea, estás diciendo que no nada más es como dijo Brandon, que él la vio que se estaba bajando de tu carro. O sea, si hubo... Y así como ven a la Argentina bajarse de mi carro, ven a otros partidos. ¡Ey! ¡No, Freddy! ¡No, no, no! Porque son amigas mías y porque yo a las voy y las grabo. Voy y grabo sus citas. A ver, Freddy, 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 pero ¿sí te gusta la Argentina o no te gusta? No, no. Somos amigos. Somos amigos todos. Seguro. Lo que pasa es que yo quiero aprender a hablar argentino. Freddy, yo quiero saber qué opina Mariana porque hace tiempo eran muy buenas amigas. Mira, le quiero decir un comentario a la China y espero que lo tome de toda... De la mejor manera. Ella está diciendo que demasiada seguridad es malo. Amiga, tú exprésate. Sí, yo sé. Mira, déjate cuento, déjate cuento. Mira, ella dice que demasiada seguridad es malo, pero ella no tiene seguridad y ella que puede saber si es mala o no. ¡Ah! Oigan, no hay que ser tampoco tan ofensivas. Digo, al final del día... No pide a nadie. Todos lo hemos sabido aquí las múltiples veces que ha llorado y múltiples veces que ha llorado y múltiples veces que ha llorado. Que es porque no tiene seguridad en ella. Entonces, ella no puede hablar sobre seguridad si no la tiene. Tú estás diciendo que la China es una llorona. Eh... ¡No! Sí, estás diciendo. No voy a decir eso. Es una llorona. Yo vení una vez y a mí me te echaron de llorona. Y ella ha llorado como 20 y no la canchan de llorona. ¿Qué es eso, eh? No, sí. No, sí, no, en mitad y mitad. Fíjate que ya la tienen como identificada de que por cualquier cosa llora. Pero, pues, bueno, como dices tú, esa es tu opinión y está bien. Pero además, Moni, dicen que para poder enamorarte tienes que estar bien contigo mismo y tener esa seguridad. Primero enamorarse contigo mismo. Exactamente. Primero enamorarse de uno mismo. ¡Vamos!